¿Eres derechohabiente al IMSS y quieres dar de alta a algún familiar? ¿Ya te registraste en el escritorio habitual del IMSS? En este video te explicamos cómo hacerlo. Primero, para poder dar de alta a un familiar como derechohabiente, es necesario que ya hayas creado una cuenta en la página del IMSS. No te preocupes, si eres millennial es casi como crear un user nuevo en una red social, solo que esta red social te ayudará a agendar citas para ir al médico y no tengas que esperar horas para que te digan que no hay consultas. Entonces, si no te has dado de alta, solo tienes que entrar a este URL. Una vez ahí, te aparecerá una pantalla como esta. Y aquí tienes de dos, ingresar o crear una cuenta. ¿Ven? Es casi como cuando entras a Facebook. Para crear una cuenta nueva, solamente necesitas tu CURP y los archivos de tu firma electrónica avanzada. Una vez que se compruebe la validez de la información que subiste, deberás leer y aceptar la carta de términos y condiciones y después de que el IMSS verifique tus datos con el SAT y la RENAPO, oficialmente tendrás una cuenta. Para poder ingresar a tu cuenta después de que ya te registraste, es necesario tener siempre a la mano tu firma digital. ¿Qué? Sí. Cada vez que inicies sesión en tu cuenta, deberás validar tu e-firma y para eso, es necesario que tengas a la mano tu RFC, tu certificado, tu llave privada y la contraseña de tu llave privada. ¡Ojo! Todos estos datos se refieren a los archivos de tu firma electrónica avanzada o e-firma, la cual se convertirá en tu contraseña de cuenta del IMSS. Después de iniciar sesión, la página te dejará hacer todo tipo de trámites en línea, desde consultar los servicios del IMSS disponibles hasta registrar a algún familiar como derechohabiente. Los requisitos que necesitas para lograrlo son los siguientes. Los archivos de tu e-firma, tu CUR y el CUR de la persona que será beneficiaria. Una identificación oficial vigente en caso de que el beneficiario sea mayor de edad. Una copia del acta de nacimiento. Un comprobante de domicilio. Fotografía a tamaño infantil en blanco y negro o a color. Un documento en donde conste el número de seguro social. Y un correo electrónico en donde se te notificarán todos los trámites o solicitudes que hagas. Con excepción de los archivos de tu e-firma, los anteriores son los mismos documentos que te pedirán si fueras a registrarlo a tu unidad de medicina familiar más cercana. Así que mejor no te compliques la vida y haz el trámite en línea. ¡Es gratis! Cuéntanos en los comentarios qué otro trámite debes realizar pero desconocen su procedimiento. Y suscríbete arriba de la red si te gustan este tipo de videos. ¡Adiós!